Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda clase que estoy dedicando al Salud al Sol, esa secuencia de posturas de yoga de forma dinámica. Vamos a ir trabajando hoy también las posturas por separado, vamos a meter alguna postura nueva también y luego acabaremos haciendo Salud al Sol un ciclo completo. Así que bueno, tenemos tarea y como siempre os digo en estas clases vamos a tener la atención puesta en lo que hacemos, nos vamos a dejar el resto de cosas fuera estamos aquí, estamos en lo que estamos, haciendo nuestra clase, estamos sintiendo nuestro cuerpo, disfrutándolo y nada, nos dejamos los bebidas más fuera, nos dejamos el trabajo, la familia, todo, un tiempo para nosotras y nosotras ¿Vale? Muy bien, pues vamos a empezar en la colchoneta, en cuadrupedio Tengo la botella de agua ahí por si acaso, pero posiblemente no nos haga faltar Lo vamos a empezar aquí y vamos a ir movilizando lo que es la cadera. Lo vamos a movilizar haciendo la interversión y retroversión de cadera. La respiración a mí se me va rápidamente a compasar el movimiento. En ese movimiento cojo aire, en ese fondo se me va a ir. Vamos con las escapulas. Vamos a hacer este movimiento de como de bajar y subir el pecho del suelo y vamos a movilizar la cintura escapular. Intentamos mantener el tronco sin moverlo, estirado. Podemos incluso hacer círculos con los hombros. Vamos a hacer el gato, que es esta posición en la que vamos a movilizar toda nuestra columna. Vamos a arquear la espalda, soltando aire, llevando la rodilla hacia el pecho y el pubis hacia arriba. Y ahora vamos al revés, empezando desde la cadera, sacro, vamos a arqueando la espalda, hasta coger aire. Soltamos, empezamos desde el sacro, coxis, cogemos aire. En el movimiento empieza en el gocci, sacro, me trago los lumbares, los ales, cervicales. Cogemos aire, sacro, lumbares, los ales, cervicales. Suelta. Cogemos aire, suelta. Cogemos aire, suelta. Cogemos aire, suelta. Bien. Llevamos brazos, manos delante. Pecho hasta el suelo. Vamos estirando hombros, pecho, espalda. Vale. Encogemos las manos, vamos a ir hacia atrás, vamos a poner las rodillas separadas. Aquí, cuidado con las rodillas. Si no podemos flexionar más, no seguimos, nos quedamos ahí, suficiente. Y ahí relajamos un poquito. Y espalda, ¿eh? Si no, si podemos, nos vamos a sentar en los talones. Llevamos la frente hacia el suelo. Y las manos hacia arriba. Y las manos hacia arriba. Y nos relajamos un poquito. Espalda. 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 Perro o cabazo, pero poco a poco. Sin prisa. Con la camiseta, nos apoyamos aquí, fijaros los dedos abiertos, bien abiertos, separados las manos a la anchura de los hombros y con los pies casi juntos vamos a llevar peso hacia las manos y las manos van a empujar. Empujar hacia atrás para llevar la cadera atrás y bajar el pecho. Ahí. Las piernas las tenemos un poquito presionadas en el momento. Y podemos ir estirando una y luego la otra. Intentamos que la cual no esté estirada. Sin prisas, vamos despacio. Estamos calentando mantenemos el pedaleo este que estamos haciendo y ahora pues con las dos piernas estiradas donde pongamos. Cuesta ahora, estamos un poco fríos todavía y vamos caminando hacia adelante piernas un poquito presionadas y piernas un poquito presionadas Quedamos ahí como digo, piernas un poco presionadas relajando espada brazos cuello muy bien muy bien y vamos a subir redondeando espada despacio espiando como vaya suelto muy bien voy a traer la colsillita más hacia acá porque ahora habrá movimiento de brazos a partir de ahora y quiero que salga lo más completo posible aunque me veáis más lejos muy bien vamos a trabajar activar todavía más las piernas y la espalda con la postura de la silla ponemos los pies juntos los colocamos aquí vamos a presionar rodillas tobillos rodillas cadera y vamos a ir presionando siempre que nos veamos los dedos de los pies ¿de acuerdo? siempre se tienen que ver el peso como un poco más hacia atrás como si me fuera a sentar en una silla por eso se llama la silla y ahí una vez que me veo los dedos de los pies alineo la cabeza con el tronco y subo brazos lo que pueda estirados por los lados y ahí nos mantenemos aguantando con la respiración que no se bloquee nunca vale relajamos brazos y estiramos piernas vale descansamos un momentito en esta posición la primera de salud a sol aquí vamos a colocar nuestra cadera ligeramente hacia atrás ombligo un poco metido espalda alargada hombros sueltos bajos y un poquito hacia atrás y cuello alargado repartimos bien el peso en todo nuestro pie que no esté ni el peso hacia adelante ni hacia atrás lo repartimos bien que estemos estables y nos quedamos ahí sintiendo nuestro equilibrio la respiración suave vale vamos a repetir la posición de la silla volvemos a presionar y damos hacia los pies que serían los dedos cadera atrás presionamos todo lo que podamos colocamos la cabeza subimos brazos y ahí nos quedamos un poquito bajamos brazos estiramos piernas bien bueno ya hemos activado piernas espalda y vamos a ir hacia adelante vamos a trabajar la tercera postura esta sería la primera vamos a ir a la segunda para pasar la tercera mirad primera postura que ya lo hemos visto aquí segunda postura subir brazos y arquearnos ligeramente con ombligo metido mirando hacia arriba ligeramente también vale vale bajamos lo vamos a repetir vamos a coger ahí y subir de acuerdo como ahí ombligo metido los hombros los hombros nos suben y nos vamos enlignando ligeramente atrás bajamos muy bien tenemos ya primera segunda postura y ahora vamos a pasar a la tercera la reflexión primero con cuidado y recordaros que siempre presionamos desde la cadera circulación de la cadera la que nos une el fémur con la cadera de acuerdo no es la zona lumbar no vamos a bajar arqueando nuestra zona lumbar por eso hemos activado ya la espalda antes con la postura de la silla bajaremos con la espalda perfecta vamos a primero apoyar las manos en los muslos para bajar alineado tronco cabeza y vamos flexionando con las piernas estiradas hasta donde lleguemos vale notaremos mucha tensión por detrás de los muslos no forzamos no forzamos nos quedamos ahí donde estemos cómodos donde podamos ahora vamos a ir redondeando la espalda bajando manos para ver donde lleguemos si hace falta si nos llevamos al suelo presionamos rodillas vale y quedamos ahí un poquito relajando la espalda brazos hombros vale subimos redondeando lo hacemos una segunda vez seguimos calentando la parte posterior flexibilizando vamos a ir bajando espalda estirada volvemos apoyando sentimos el estiramiento por detrás intentamos ir hacia el suelo con las manos lo que podamos de acuerdo podemos flexionar rodillas y nos llegamos cada cual tiene su límite poquito a poco iremos ganando más flexibilidad bien flexionamos redondeamos subimos vale muy bien y aquí vamos a pasar al siguiente bueno al siguiente paso que será una postura que va a estar entre medias de dos del saludo al sol nos vamos a colocar más adelantados empezamos con la primera posición vamos repitiendo cadera ligeramente atrás ombligo metido espalda estirada cuido alargado bien vamos a la segunda cojo a ire presión ligeramente ahora fijaros vamos a bajar estirando espalda tirando espalda venga y hasta el suelo venga apoyamos muy bien y vamos a dar las manos aquí a los lados de los pies un paso a las botas ahí bien pues fijaros de aquí lo que vamos a hacer ahora es subir un brazo y abrimos el pie que tenemos atrás lo vamos a abrir como a 45 grados que estemos de forma cómoda aquí vamos a subir y ahora vamos a colocar el antebrazo palma hacia arriba sobre el muslo el hombro que no se nos vaya hacia adentro pecho abierto nos vamos a girar subimos un brazo vamos en detrás hacemos un arco y hacemos ahí una extensión lateral y la mirada hacia la mano o el antebrazo que tenemos arriba lo tenemos ahí con la respiración constante muy bien vamos a bajar la mano al lado pero si parada como la insula de los hombros del pie le colocamos el pie de atrás apoyado ahí sobre la articulación metata sofalágica y apoyo y la mano y hacemos una torsión ahora miramos hacia arriba y estamos haciendo torsión de tronco muy bien ahora bajamos la mano ponemos al lado del pie y ahora vamos a llevar el pie que está adelantado atrás al lado del otro nos recolocamos porque vamos a hacer la posición del perro boca abajo que ya nos ha hecho al principio y vamos a intentar empujar bien con las manos dedos abiertos intentamos acercarnos lo que podamos los tablones al suelo espalda estirada y nos quedamos ahí estirando un poquito más gemelos parte posterior del muslo muy bien esa cadera ahí formando una V muy bien vale adelantamos el otro pie si vemos que no conseguimos colocar el pie entre las dos manos lo podemos coger mira si me he quedado aquí cojo y me voy muy bien ahora volvemos arriba giro el pie igual que antes y ahora en otro brazo que se coloca sobre el muslo os recuerdo el hombro lo va hacia delante pecho abierto bien de lado círculo o semicírculo barco con el brazo y la mirada hacia la mano nos quedamos ahí estirando el costado mantenemos un poquito una postura que también requiere cierto equilibrio vamos con la mano al suelo a la altura del pie y esta mano pasa arriba del muslo y torsión miramos al techo muy bien respiración suave relajada sentimos la torsión todas las columnas del cuello espalda espalda cadera vale bajamos la mano la pegamos al pie y volvemos al perro boca abajo y ahí nos vamos a quedar durante tres respiraciones volvemos atrás le colocamos pies intentamos acercar los tablas al suelo lo que podamos y hacemos tres respiraciones por la nariz si queréis soltar el aire por la boca también podéis vale bajamos rodillas descansamos un poquito por si tenemos cansado las muñecas bueno y ahora vamos a seguir con la siguiente parte del saludo al sol vamos a ir a la postura de plancha y de ahí vamos a pasar a hacer la cobra os voy a explicar dos formas de hacerlo la cobra puede ser una forma con la que vamos a arquear mal la espalda o una forma en la que si tenemos problemas de espalda sobre todo zona lumbar lo haremos con la espalda recta bien pues vamos a pasar a la plancha las manos siempre abiertas les colocamos con los pies juntos otra vez ya juntos posición de plancha alineando el tronco la cabeza las piernas y aquí fijaros bajamos rodillas al suelo yo normalmente suelo hacer esto y hacia atrás y hacia adelante pero bueno vamos a hacerlo como es como una variación que hago yo vamos a hacerlo como marca la técnica bajo rodilla y aquí vamos a ir flexionando brazos fijaros en la costura en la cual en el momento en el cual se arquea los espaldos y así voy levantando cabeza y voy llevando hombros hacia las manos que la espalda está arqueada y pasaremos adelante estiro pies y solamente levanto las costillas los hombros lo estoy adelante vamos atrás y con los cerca del cuerpo bien volvemos atrás de nueva plancha y ahora lo voy a enseñar con la espalda recta sin plancha bajo rodillas aquí es igual y ahora lo que hago es ir flexionando brazos acercándonos hacia las manos y la espalda recta aquí vamos ya los pies y subo pues un poquito un poquito no hay que esforzar mucho solo están las costillas uno y aquí pasamos de nuevo al perro boca abajo bajamos vamos a repetirlo una vez más lanza pasamos a cobra perro boca abajo y ahí vamos a terminar volviendo hacia adelante y terminando la secuencia del saludo y luego la haremos entera plancha lo debes al suelo bajamos y presionamos y ahí vamos a repetirlo y ahí me cojo el cojo el medio y se estira y se estira paso perro boca abajo pie derecho adelante fijaros que si eso hace falta estirar con la mano el otro pie y ahora subimos desde la cadera bueno estamos preparados preparados para hacer el saludo al sol completo así que vamos vamos a por ello vamos a ir muy despacito para que lo vayáis aprendiendo y juntos es importante que las rodillas no estén forzadas hacia atrás no estén bloqueadas ligeramente ahí como como buscando equilibrio espalda alargada puño alargado reparto de peso en otros pies y vamos allá mira vamos a trabajar con respiración también cogemos el aire ombligo medido cogemos finalmente bajamos alargando espalda desde la cadera presionamos si hace falta pie derecho atrás ahí vamos a coger aire aquí vamos a mantener el aire y se coge desde suelta se mantiene aloja rodillas vamos soltando y aquí en la cordera que estamos tomamos dos corrilla suelto aire bien visto delante cojo aire pierdo suelto aire subimos muy grande cojo aire suelto aire bien lo hemos hecho con la pierna derecha ahora lo vamos a hacer con la pierna izquierda eso completaría un ciclo una vuelta completa vamos a ir con respiración primero posición bien cogida de acuerdo bien puesta ombligo ligero en sentido piernas no bloqueadas atrás espalda alargada hombros relajados cogemos aire conmigo medido marquemos ligeramente hemos cogido aire ahora vamos a soltarlo bajando estirando el 10 de la camina si hace falta presión presión piso de atrás cojo aire pero eso atrás se mantiene el aire no se suelta bajamos rodillas soltando aire y ahora cojo suelto pasando a perro por el trabajo fíjelo delante cojo aire ya sabéis que si no llegáis tiráis de la pierna cojo aire aquí suelto ante el rebote pie delante y cojo alargando suelto muy bien aquí tendríamos ya salud al sol completo pero el próximo día lo vamos a seguir trabajando más vamos a seguir profundizando en él trabajando mucho en la respiración porque la respiración es muy muy importante en el tema dinámico así que profundizaremos en ello seguiremos trabajándolo y y nada a partir de ya ya lo podéis hacer en vuestras clases podéis hacerlo para vuestras sesiones vuestros entrenamientos lo podéis hacer al final de un calentamiento o lo podéis hacer al final de un entrenamiento para estirar como es esa indicación pero bueno el próximo día la próxima clase ya os digo lo vamos a trabajar más a fondo y vamos a meter la respiración que es súper súper importante vamos a terminar con una relajación nos vamos a tumbar en el suelo estiramos piernas brazos estirados palmas hacia arriba y vamos a respirar un poco una respiración llevando hacia el abdomen y luego hacia el tórax soltamos todo todo el aire sin forzarlo pero sentir como nos desinflamos el aire lo podéis echar por la nariz o echar por la boca yo por lo general lo hago cojo siempre 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 por la nariz se coge y también lo he hecho por la nariz aunque alguna vez lo he hecho por la boca ahora vamos a hacer un repaso de cómo está nuestro cuerpo vamos a intentar quitar tensiones que hayan podido quedar vamos a cerrar los ojos y vamos a estar muy atentos a esas sensaciones que tengamos vamos a ir por partes vamos a empezar con nuestra cara lo vamos a dejar en la frente en el entrecejo buscando pues en las tensiones que hayan quedado las mandíbulas los ojos los labios y ahora si hay alguna tensión que hayan quedado vamos a coger aire y al soltarlo vamos a soltarlo profundamente y vamos a quitar esas tensiones también al tiempo que salen ahí cogemos aire soltamos aire y se van las tensiones como en ahí vamos a pasar al cuello sentimos nuestro cuello por delante por detrás y sin alguna tensión vamos a intentar quitarla para ello nos vamos a ayudar en la respiración de nuevo cogemos aire dando mentónax suelta el aire muy bien se va soltando nuestro cuello vamos ahora a la zona que va desde los hombros hasta el cuello esa zona que sería el salmuse la zona de los trapecios y vamos a buscar ahí soltarlos relajarlos vamos a coger aire igual que antes mando mentónax soltamos aire y soltamos tensiones bien vamos ahora a los hombros miramos ahí como están los brazos bíceps tríceps codos antebrazos muñecas y manos los dedos los dedos relajados si hay alguna tensión con esta respiración que vamos a hacer ahora lo vamos a eliminar cogemos aire abdomen tórax suelto el aire suelto tensión vamos ahora al pecho y abdomen tenemos un repaso ahí el pecho pectorales costillas músculos intercostales diagra alma abdomen abdominales cogemos aire soltamos se van las tensiones vamos con la espalda desde la parte alta zona escapular zona dorsal musculatura lombar hasta la cadena buscamos ahí alguna tensión y si hay cogemos aire soltamos aire soltamos tensiones vamos a la cadera la parte baja baja de la espalda sacro coxis cadera gluteos zona de la ingle bien cogemos aire soltamos aire soltamos tensiones vamos productivo a los muslos parte anterior cuádriceps viscotibiales lixcoutibiales rodillas gemelos soleos tobillos tobillos empeines plantas de pie vamos a cogemos aire soltamos aire, soltamos tensiones, muy bien, ahora con una última respiración, muy grande, muy amplia, profunda, cuando soltemos el aire lo que vamos a hacer es soltar, si alguna pequeña tensión ha quedado por alguna parte del cuerpo, soltamos todo el cuerpo, cojo aire, suelto aire, suelto todo lo del cuerpo, muy bien, hacemos algunas respiraciones, pero ya libres, nuestro cuerpo ya está suelto, relajado, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, disfrutamos de este cuerpo que está suelto, relajado, descansado, tranquilo, nuestra cabeza está libre de pensamientos, estamos con nuestro cuerpo sintiéndolo y disfrutándolo. Bien, pues poco a poco vamos a ir volviendo a mover un poquito los dedos de las manos, los dedos de los pies, las muñecas, los tobillos, vamos a flexionar codos, vamos a flexionar rodillas, vamos dejando los hombros, vamos a estirarnos, luego postezar, cogemos las rodillas al pecho, vamos abriendo, vamos abriendo la cabeza, vamos abriendo un poquito la cadera, sección y extensión, nos abriendo los pies, nos vamos a ir girando al lado, despacio nos vamos a incorporar Bueno, espero que os haya gustado la sesión, que el saludo al sol os dé muy buenos momentos porque os lo ha ayudado mucho, ya sea en clases, en vuestros entrenamientos, en vuestros calentamientos al final de las sesiones, y también como ejercicio aislado, en el que lo podéis hacer solos y repetirlo muchas veces. En la próxima clase profundizamos en el saludo al sol y en la respiración. No lo olvidéis, no faltéis, os va a gustar y os va a venir muy muy bien. Me alegro de haber estado con vosotros y con vosotros, espero veros el próximo día. Un beso muy grande y espero que tengáis un día genial. Nos vemos pronto. ¡Gracias!